En la tarde de ayer, en inmediaciones de la Universidad de Antioquia, se registraron desmanes y que dejaron cinco personas lesionadas. Erika Zapata, ¿qué dicen las autoridades y cómo está el panorama en esa zona? Alejandra, muy buenas tardes. Yo los saludo a las afueras de la Universidad de Antioquia, el lugar donde ocurrieron los desmanes el día de ayer, que dejaron como saldo cinco personas afectadas, entre ellas un estudiante de derecho con una herida de arma de fuego en una de sus piernas. Fueron momentos complejos para las personas que se encontraban en ese lugar. Dice el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, que fueron alrededor de 50 encapuchados los que generaron estos desmanes, esta situación. Hay que decir que todos los heridos se encuentran fuera de peligro. Hoy hay clases con normalidad en este lugar. Sin embargo, las autoridades sí investigan quién está detrás de estos desmanes tan graves. Los desmanes comenzaron cuando un grupo de encapuchados obligaron a dos uniformados a bajarse de una patrulla de la policía para llevarse el vehículo que posteriormente fue quemado en una de las porterías de la Universidad de Antioquia. Se utilizaron algunos artefactos explosivos artesanales afectando uno de nuestros vehículos institucionales, el cual ya se encuentra en el taller para hacer reparación de las partes dañadas. En la jornada de manifestaciones, en un video quedó grabado desde un celular cómo dos estudiantes llevan a un compañero en brazos, quien al parecer resultó herido con arma de fuego. Hicieron cuatro personas lesionadas al interior de la universidad que no fueron de gravedad. Una que estuvo fuera de la universidad que solamente recibió un quemón por un disparo, pero no fue grave tampoco y está en estado normal. Información que nos entregan los APH que acompañaron toda la manifestación. Y posteriormente la personería distrital de Medellín acompañó un cordón humanitario. Solamente hubo un herido de gravedad del estudiante de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas. Recibió una herida por proyectil arma de fuego en una de sus extremidades. En los disturbios también fueron vandalizados varios espacios de la universidad. Básicamente los daños, según el informe que recibí a primera hora de esta mañana, están relacionados con, primero, una serie de grafitis generalizados que se hacen en diferentes muros de la universidad. Algunos daños en las mallas de la universidad, daños que uno pudiera calificar de menores frente al evento que tuvimos y algún mobiliario, pero en muy poca escala. En la universidad de Antioquia hoy hay jornada académica con normalidad. Y miren, el panorama está con tranquilidad a esta hora afuera de la universidad de Antioquia, también dentro de la universidad de Antioquia. Sin embargo, la policía metropolitana del Valle de Aburrá continúa con las investigaciones pertinentes sobre lo ocurrido y lo que esperan los estudiantes y los habitantes de este lugar y también las autoridades es que no se repitan estos hechos.